Entonces, pues eso, y luego tienes muchas jades y tal, no te estreses porque hay un montón de cosas. Al principio parece complejo, pero luego te acostumbras y... Él hizo un superhéroe. ¿Cuál te llama la atención? Pues con el que he empezado. Vale. ¿Y esto? Zona rica... Esas zonas, las sombradas no puedes ir. Y las zonas doradas son las zonas donde hay buen luto. Te recomiendo ir al templo en casa. Sí, pero como acabo de empezar, no sé si empezar por aquí. Vale. Porque aquí la peña sabe. No, pero parece que no hay un cap. Es que lo veo, porque si no tan... Y luego ves, tienes dos de estos. Y luego tienes, llega no sé qué, no sé cuántas, te dan 300 y estos son 1.000. Llega a descanso... Llega a la solar y consigue una... ¿Acepto? No, porque está nucleado y tendrás que ir a andar mucho. Y luego tienes chat de voz del propio personaje. Si le das a la X en espacio, tienes para dar las gracias, tienes para... Y cuando a ti te las dan, en el chat te sale traducido. No sé quién dice emboscada. No sé quién dice, lo siento. Cosas así. Vale, voy a meter por aquí. Pero, ¿qué tal en la caja? No sé, de momento el tutorial... ¿Está ajustado, eh? A ver. Armadura. Y carrete. Ah, y es ampliación, eso es. Y esto, cuota de malla. Claro. La armadura que llevo es mejor. Ah, sí, sí. Sí, he cogido una armadura azul. Ah, vale, genial. Pues la armadura... Esto está chapado. Mira, esta es la espada doble. Sí, esa la han puesto hace nada recientemente. De hecho, yo... Me llevo esto. Que digo... Y esto. ¿Y esto? Esos son jades. De resistencia cuerpo a cuerpo, dos. Puedes ponértela. Tengo que ir hacia donde la marca amarilla me dice. No, no. Es libre. En la marca amarilla se... Sí, pero esto se va cerrando. Ah, estoy dentro. Claro, estás dentro. ¿Qué quieres, Gatuki? ¿Qué quieres, Gatuki? Mira, las bolsas legendarias están ahí abajo. Jade, arma de ataque. Común, súper común. ¿Pero esto qué? ¿Es un arma? Es como que te aumenta el ataque un 3%. Ah, vale. Pero es un poquillo... Pero bueno, está bien. Bájate de ahí, que tienes una... Esta de... Gira, 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 gira. Hostia, si hay uno. Hostia. 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 La lluvia es la lluvia Es mi primera víctima Esta armadura es mejor Esto es lo que él llevaba ¿Qué dinero? ¿Esto? Sí, es que hay tienda En la partida Restaura alma de salud ¿Esto? Luego esencia de flor de alma te regenera ¿Dale? Y te rechaga todo Ya no hace falta curarte Vale, lanza común, nada, cañón Esto me voy a quedar dos Polvo de armadura Y genial, carretes ¿Y esto? Y eso es Jade de salud te aumenta Un tal porciento porque es de nivel 2 Lo que pasa que yo no la suelo coger Voy a coger esto Tienes esto Resistencia de cuerpo a cuerpo tienes Ah, y lo quito así, ¿no? Sí Cuerpo a cuerpo, alma de salud Eso, vale Y ya está Vale, y ahora La bolsita ¿Qué bolsita? La de frente Frente, frente, frente Sigue adelante Mira, arco La bolita Te libera espacio Para las jades de alma Tengo alguien Tengo alguien aquí Vamos a ver La he matado, ¿no? Vale, este Monedas Esencia de la flor del alma Esto recupero Vale Luego dice Mosquete raro Ah, sí, el mosquete Pero prefiero casi Bueno, ¿hace más daño que el arco? Anime Anime Sí No sé Pero Eso depende del gusto de cada uno Puedes probarle y tal Porque como estás ahí Salud 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 Lo tengo Mira, jade alma de ataque 2 Puedes ponértela y quitártela de 1 Vale, me quito esta Y me pongo La de 1 Y eso Y ya está Vale Porque resistencia corta por corta Y el mosquete no sé qué hacer Quítate este arco Y te lo llevas ¿Este? Sí Porque encima es común Tienes un arco común Y llevas los tres Y ese de repuesto Que te apetece ponerte el arco para tal Pues te lo pones Que te apetece el arco para el mosquete Hostia, ¿otro? ¿Tienes un arco común? ¿Tienes un arco común? ¿Tienes un arco común? No, esto se veía Bueno Sí Pero tiene habilidad De refuerzos Sí Sí ¡Sí! Sí ¡Sí! Hostia, la he tirado ¿Y el mosquete con cuál lo elijo? Pues le das al inventario Y tiro a menos Aprovecha y recarga el arma ese Necesita recargarla ¿Y el chico? ¿Y el chico? No hay un chico Claro, creo que lo hablo ¿Y el chico? ¿De acuerdo? ¿Estar a la deuda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, tú puedes, te quedas puta vida ¡Quítate! ¡Oh! ¡Patori! ¡Hostia! ¡Que me da por pelo! ¡No he armado! ¿Puedes? ¿Puedes? Eh... Vida, cuatro No, saludo al completo ¡Para, santa! ¡Para, santa! ¡Para, santa! ¡Para, santa, santa! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Eh... ¡Entregamos! ¡Oigo...! Vale... Esta, ¿no? Puedes ir probando también un poco... Eh... ¡Vitalidad! Tengo... Polvo de armadura 2 Sí, tienes ahí... ¿Le das otro? Vale... Y llévate cajas Hay alguien por aquí ¿Qué cajas? ¿Qué cajas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué bolsa? Ah... Sí, sí, ya le he dado... Esta... Ahora sí... ¿Qué pasa? Tienes miedo... Tienes que enfrentar... A ver... La zona... Oye, la zona... ¿Cómo se corría? Con el... Quítate la... La esta... ¡Hombre, joder! Que te vas a... ¡Nada! 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 ¡No te huy... ¡No te huy! ¡Nada! ¡Nada! Vale... Ya estoy, ¿no? Sí, me iba a ver la siguiente zona. ¡En! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Joder, me persigue! ¡Vete a ser! ¡No, no puedo... ¡Ah! 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 ¿Otro? ¿Dónde está la zona? Para allá, ¿no? Estoy, ¿no? Ya estoy dentro. Hostia, otro. Otro. Zona es para allá, ¿no? Ya estoy en zona, ¿no? Ahora sí. Ahora le das a la Q otra vez para quitarte el descanso. Y ya está. Ahora. Y ya luego, pues ya sí que sí, te apuras. Cinco. Para la madura. Saca. ¡Vamos volver. ¡Suscríbete al descanso! ¡Suscríbete al descanso! ¡Suscríbete al descanso! Lala, la audición. Bambistro Terrocy. Chula es tuyo, ¿eh? ¿Eso para qué? Pasa. Cairo. 5 no tengo más el que tiene es dentro de la casa, que se le ve la cabeza salir por ahí, porque está subiendo desde el techo tengo que avanzar no 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 vale no 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 vale y avance a lo de a lograr victoria de supervivencia una vez esto no 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 subido de nivel recibir todo día 1 todo esto no todo no eso es del día día a día recibir 300 tesoro escondido y time vale pues ya está no si no si no pues nada ha molado una victoria diosss pero que tal la experiencia me ha gustado no bien si me ha gustado no esperaba ganar jajajajajajaj y no esperabas el juego así como lo superabas el juego no sé bueno hay que acostumbrarse porque es muy es rápido o sea cuando ves con gente de nivel es complicado Yo entiendo que el nivel que tengo yo pues Pues estoy empezando Pero igual que los que hayan puesto Pero que en cuanto encuentres uno Te da una paliza que lo flipas Pero bueno que ha estado muy bien Me ha matado 7 Así que nada Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí